¿Qué es el reto de la cooperación policial? En eventos de estas dimensiones. Por lo tanto, a la Policía Nacional los retos los afronta siempre con ánimo y con ganas porque realmente la trayectoria, nuestra experiencia ya nos ha capacitado para venir y prestar nuestra colaboración en muchos ámbitos. Porque hemos sido protagonistas desde la Dirección General de la Policía en dispositivos de gran envergadura como la OTAN en el año 2022, la Presidencia Europea. De manera habitual cubrimos eventos de gran aglomeración de personas y de alto riesgo, como por ejemplo, finales de competiciones deportivas internacionales, grandes eventos en ciudades. Como ustedes saben, Policía Nacional tiene la competencia de materia de seguridad en las ciudades capitales de provincias, que es donde más eventos deportivos de esta índole se producen. Y por lo tanto, realmente, que Policía Nacional haga el mayor esfuerzo de todas las policías del mundo que vienen a colaborar es porque Policía Nacional tiene la experiencia, la capacitación precisamente en este tipo de eventos. Cada una de las especialidades viene a desarrollar su tarea en su ámbito concreto. Guías caninos en el suyo, caballería en el suyo, unidad de la integración policial, la brigada móvil, los spotters, el de la Oficina Nacional de Deporte, nosotros mismos en el ámbito de materia antidrón. Cada uno viene a desempeñar sus funciones concretas bajo las directrices y los parámetros de la coordinación que establece el Ministerio del Interior francés. Entonces, evidentemente, como he dicho en la presentación, venimos a ver que a nuestro trabajo, que sería el mismo que haríamos en España, evidentemente, ha moldado las circunstancias de un gran evento, como son los Juegos Olímpicos, que sabemos todo lo que implican, muchísimas personas, muchísimos países, y entonces, evidentemente, tenemos que estar, vamos a decir, mucho más activados en materia de disposición, ¿no? Pero, realmente, cada uno de los funcionarios que viene aquí viene a realizar su tarea específica en el ámbito que le toca. Aquí son patrullas mixtas, es decir, nunca va a haber un funcionario español solo, siempre va a estar acompañado o viendo un gendarme o viendo un policía nacional. Como ya se ha indicado, el dispositivo de seguridad lo organizan, lo coordina el Ministerio del Interior francés, nosotros venimos a colaborar. Por lo tanto, evidentemente, si un policía nacional español ve un acto delictivo o tiene que actuar, ya sea en materia humanitaria, evidentemente lo va a hacer siempre en colaboración de los compañeros gendarmes o de la Policía Nacional. Y en el caso de que se suceda la falta de servicio, pues como haría cualquier policía nacional, primero auxiliará o resolverá la situación de peligro y acto seguido informará a las autoridades para que se continúen las diligencias. Todos los agentes pertenecen de una especialidad concreta. Es decir, cada agente de Policía Nacional que viene a Francia o a París concretamente, viene de una especialidad a la cual para acceder ya tiene que hacer un curso de preparación. Es decir, ya viene con una especialización. Y además, evidentemente, todos están más que capacitados a través de reválidas u otro tipo de actividades obligatorias propias del cuerpo para formarse. Y evidentemente, y vuelve a incidir en la experiencia en la colaboración política internacional, muchos de los compañeros que tenemos aquí ya han participado en eventos, ya sea en dispositivos de seguridad o incluso en tareas humanitarias en grandes catástrofes. Por ejemplo, la unidad de guías caninos ha participado en diferentes tareas humanitarias fuera del país. Quiero decir, para Policía Nacional no es nuevo la colaboración internacional porque estamos muy acostumbrados a trabajar con policías de todos los países, tanto en España como fuera de España. En primer lugar, la mayor especialización, la mayor experiencia en este tipo de eventos. Y luego otros patrones, otros parámetros como el conocimiento del idioma, el dominio de la actividad que van a realizar. Eso, evidentemente, nos ha permitido seleccionar aquellos agentes que son más idóneos para realizar esta función. Pues participan en, quiero recordar, no quiero dar datos equivocados, 44 agentes de las unidades de intervención policial y 25 agentes de la División de Cooperación Internacional. Estos agentes serán las patrullas mixtas que se nominan de último kilómetro, que es en colaboración con la Gendarmería y con la Policía Nacional. Y siempre en conjunto con ellos. Luego otros policías de otros países entiendo que participarán del mismo modo que nosotros, pero con una policía francesa. Evidentemente, se ha seleccionado algún tipo de perfil francófono, pero también en inglés o incluso muchos compañeros de la Gendarmería y de la Policía Nacional hablan perfecto español, por lo cual se facilita mucho la comunicación. Todos nuestros perros son detectores de explosivos. Llevamos aquí desplegados desde el 15 de julio y vamos a permanecer durante todas las Olimpiadas hasta el 12 de agosto. Y fundamentalmente lo que realizamos en equipos multidisciplinares con Gendarmería y Policía Nacional, que es con los que fundamentalmente, la Policía Nacional francesa, con los que fundamentalmente hacemos el trabajo diario, son inspecciones en áreas e instalaciones donde va a haber competiciones deportivas, pero también, por ejemplo, al Palacio de Congresos, donde están ustedes todos alojados. Y también hemos realizado allí numerosas requisas, hace dos o tres días. Somos 10 perros especializados en la detección de sustancias explosivas de distintas razas, desde pastores holandeses, tenemos pastores belgas, pastores también alemanes. Nos alojamos en Caneclis, a lado del centro de formación de la Policía Francesa, de su unidad cinófila, que la verdad tiene con nosotros un trato extraordinario. Aunque nuestros perros están con nosotros en el hotel, tenemos la posibilidad de dejarlos en sus instalaciones, porque a veces a raíz de los servicios nos interesa a lo mejor que permanezcan en ellas, pero tenemos un trato extraordinario. Nos entendemos muy bien, nos adaptamos muy bien a su sistema de trabajo, ellos han entendido muy bien el nuestro y la verdad es que funcionamos muy bien, muy simultáneamente. Yo diría que el idioma Canino es universal y la verdad que nos relacionamos extraordinariamente, tenemos un sistema de trabajo muy similar, los ritmos de trabajo, el método de actuación que hacemos durante las inspecciones es igual y de hecho tanto es así que trabajamos simultáneamente, un guía Canino de ellos y un guía Canino nuestro o incluso con otras unidades. Ya le digo que son equipos muy amplios, de unas 20 personas, no solamente, primero pasamos nosotros y después hay un equipo que realiza una inspección visual y también estamos con los desactivadores de explosivos, que son los que vienen detrás de nosotros y si entienden que hay que volver a revisar alguna zona en concreto, nos lo hacen saber. Bueno, para nosotros es algo extraordinario. Algo extraordinario porque compartir trabajo con las policías de otros países, ver sus sistemas de entrenamiento, otros tipos de explosivos que nosotros realizamos al aprendizaje durante estos juegos para poder rendir eficazmente con nuestros perros y además en un evento de estas características donde vamos a multiplicar nuestro trabajo por muchísimo, realmente para nosotros es algo emocionante.